Artes Internacional, Música de Pécnice Vengan a esa planta, señores y señoras, vengan a esa planta, vengan Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, dejo de ti No soy feliz estando contigo ¡Órale! Un día me ha pasado y no me olvidás Un día me ha pasado y no me olvidás No sé si soy feliz, dejo de ti No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y el piche rico mexicano Un día me vas con la globalidad Un día me vas con la globalidad No sé si soy feliz de con ti No soy feliz estando contigo A ver, vamos a cantar el juego, dice Bien A ver, acá tiene con más huevos, dice Bien Eso, fuerte Que viernes, viernes sin la paz Viernes, viernes sin la paz Y cómo no hay nada Quien te ponen Un día me amas, no he podido olvidar Un día me amas, no he podido olvidar No sé si soy feliz, lejos de ti No sé si es tanto contigo Vienes, 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 vienes Vienes, vienes, vienes Arriba las puertas, amigas y baltas Vienes, 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 vienes Vienes, vienes y te vas, mi amor Vienes, vienes y te vas 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 Vienes, vienes y te vas